en diferentes sectores que tiene Colombia. Así que para esto vamos a ir a nuestras redes sociales, arrobalaudeserio, nos encontrarán en Instagram y en Twitter, en Facebook nos encuentran como laud90.4fmserio y en nuestro Twitter, usted también puede unirse a la conversación. Por supuesto también en nuestra línea de WhatsApp, 305-365-0529. Para mis suplicantes se elevan pensativos, tienen la lontananza de todos los luceros, que peregrinos pueblan la soledad de arriba. Y es por eso que ya en este momento estamos transmitiendo a través de nuestro Twitter, arrobalaudeserio, y también a través de nuestro Facebook, laud90.4fmserio, porque ahí tenemos a una de las grandes representantes de una expedición sensorial, una gran expedición sensorial, donde no solamente vamos a explorar todo este gran sinnúmero de sabores, este gran sinnúmero de protagonistas, como ya lo hemos comentado, sino que también va a formar a diferentes artistas, diferentes académicos y diferentes profesores que también van a hondear sobre esa gran propuesta. Hoy nos acompaña Dora Carolina Corita Rojas. Corita, ¿cómo está? Feliz tarde y gracias por ser parte de la UDESERIO. Bueno, un cordial saludo a todos los que nos escuchan allá. Pues muy contenta, este programa de música y músicos de Colombia es muy importante para todos los que hacemos músicas colombianas de distintos géneros, porque aquí nos escuchamos. Entonces, muy feliz de estar acá nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacer esta gran exploración, esta gran exploración para conocer a la mujer dentro del territorio. ¿Cómo comenzó esta gran propuesta? Hablemos desde el primer impacto, que es entender a la mujer desde la participación primordial, que es la que teje, la que narra la historia. ¿Cómo surgió esto? Y además, por supuesto, que parte de las regiones que han tenido también bastantes dolencias, hablando desde la violencia, como Montes de María, el Catatumbo, el Pacífico Medio, el Pacífico Sur, dentro de la frontera nariñense, y cómo resaltar también la visión desde la música. ¿Cómo nació esta propuesta? Bueno, contémosle a los oyentes que este proyecto que estamos viviendo en estos días en la ciudad de Bogotá se llama Mujeres, Arde y Territorio. Es un proyecto que ha desarrollado en este segundo semestre del año el Ministerio de Cultura, en el marco de su programa Expedición Sensorial, y que es el reflejo un poco de cómo se ha venido reparando los territorios vulnerables de nuestro país azotados de manera muy fuerte y hace un tiempo muy cercano por la violencia. Entonces, también la cultura es un elemento reparador muy importante. Entonces, en el marco de este programa que trabajan esas cuatro subregiones de Catatumbo, Montes de María, Pacífico Medio y Pacífico Sur nariñense, nos invitaron ya particularmente a hacer una experiencia como un laboratorio creativo con mujeres artistas de estos territorios para ir a reconocer sus experiencias, para sacarlas un poco a la luz, porque mujeres artistas hay muchas en este país, solo que a veces estamos muy ocultas y de pronto haciendo un trabajo como de hormiguitas. Entonces, bueno, gracias a este laboratorio, a esta experiencia, pues nos hemos dado la feliz tarea en los meses anteriores de encontrarnos, bueno, de manera virtual. El programa ha consistido desde el mes de julio, pues en invitar a mujeres jóvenes entre 18 y 30 años a participar, a postularse, que tuvieran experiencias y alguna trayectoria en cinco áreas artísticas, música, danza, teatro, artes visuales y literatura. Y luego de un proceso de selección, pues ya hacían parte del programa acompañadas por cinco mentoras, una por cada área y cada una de las mentoras, yo soy la mentora de música, felizmente tuve la oportunidad de ser parte de este proyecto por mi experiencia y bueno, porque mi propuesta también encasada un poco en esto de reconocernos, de leernos, de apoyarnos, entonces ha sido una experiencia muy bonita que en estos días en Bogotá nos encontramos pues con la visita de estas cuatro artistas de todo el programa, que son 20 en total, pero particularmente cuatro del área de música, que son las que me acompañan, las tengo pues como aquí al ladito, ellas ya tendrán su oportunidad de hablar y son chicas que pues hacen música, música en estos territorios, cada una de ellas pues ha construido su propuesta musical desde la música tradicional, desde la música urbana, bueno, poniéndole su tinte propio, entonces nos encontramos aquí porque ya, bueno, vamos cerrando el programa porque esta semana es una residencia, hacia allá se les invitó a venir acá para que ya tuvieran una presentación de sus obras y también un intercambio entre todas y también que pudiéramos pues hacer una evaluación de lo que ha ocurrido previamente y también pensar en la proyección, ¿no? de qué pasa cuando esas mujeres y todas salimos un poco a contar qué es lo que estamos expresando a través del arte, entonces eso es lo que estamos en estos días. Buenísimo, buenísimo porque no solamente le abren las puertas a 20 mujeres, ¿cierto? porque ya les abrían las puertas a 20 mujeres entre la edad de 18 y 30 años que están representando la música desde su territorio, que es lo más importante porque hay veces nosotros nos trasladamos a las grandes ciudades y eso sucede comúnmente y tomamos a algún representante de esa gran ciudad y decimos no, entonces estamos en Bogotá y nos vamos al Pacífico, entonces usted va a tocar música del Pacífico porque usted ya tiene pues una gran carrera o ya tiene una transición musical, entonces eso lamentablemente hay algunos promotores, algunos empresarios que hacen eso, pero eso es lo más importante, traerlos los protagonistas de sus territorios para representarnos, para representarnos solamente a su tierra, a su pueblo, a su cultura, sino a Colombia porque entendemos que Colombia es una mixtura, es una pluriculturalidad bastante bella donde todos los elementos sirven para hablar de la misma música. Entonces estamos hablando no de solamente algunas mujeres, sino que son 20 mujeres que también se han desplazado no solamente en la música, sino también en arte visual, también por ahí están las artes plásticas, el teatro, la danza, la literatura, eso de trabajar con el arte es fantástico, mucho talento, muchas cosas por lo de qué hablar y por supuesto no solamente la música como un eje fundamental para trazar una línea hacia futuro, una historia, porque ustedes están haciendo historia en este momento, están visibilizando lo que es la mujer dentro de la cultura colombiana y pues ahí también se están enlazando con las visiones indígenas, las culturas de la raíz y bueno, tienen un montón de cosas por las que podemos estar admirados y por supuesto maravillados. Mujeres, Arte y Territorio. En este momento estamos transmitiendo en nuestro Facebook Laud 90.4 FM Serio y también estamos transmitiendo en nuestro Twitter, arroba Laud Estéreo. Cuatro mujeres fantásticas, ¿cierto? Mujeres que le han dado mucho perrenque a su talento y por ahí creo que tenemos a Irene, ¿no? ¿Irene? Sí. Por ahí debe estar, ¿cierto? Claro, que un saludito a uno de ellos y contarle a los oyentes es que mañana miércoles 27 de octubre a las 12 del día vamos a hacer el concierto en donde cada una de estas cuatro mujeres va a hacer su presentación de su trabajo, no solo el que vienen realizando, sino el que se dice un poco en el marco del programa y va a ser de entrada libre en el Museo Nacional, en el Auditorio Teresa Cuerbo Borda. Entonces, como es muy cerca a Laud, bueno, pues allá los esperamos y que cada una de ellas cuente entonces un poco de qué se va a tratar y cuente un poquito de su trayectoria, ¿vale? Pero Corita, antes de que nos pasemos por tantos talentos, vamos a hablar un poco de lo que es Corita, de lo que es también hablar de la pedagogía, de transmitir todo ese lenguaje, de la visión de enseñar, de enseñar un poco de lo que está sobre enseñado, por decirlo de algún modo, pero que es una virtud, también es un talento, saber cómo transportar y ser ese canal entre culturas, entre generaciones y decir aquí hay un montón de muestras y cómo visibilizarlas. Corita es licenciada en pedagogía musical y magister en educación de la Universidad Pedagógica Nacional con experiencia en docencia, en investigación, en el área de música, educación musical y gestión cultural. O sea, tenemos arte por todo lado. Y además es fantástico porque ella es una de las promotoras que ayuda a visibilizar mujeres, arte y territorio. Entonces ahí ya tenemos una imagen, un imaginario de lo que es Corita y por supuesto un montón de elementos que se van encontrando al momento de crear esta gran exposición y expedición, porque es lo más importante, la expedición y además también explorar los territorios. Corita, ¿cómo ha sido esa visibilización? Comenzando por ahí, porque todos nos están visibilizando los territorios, pero también encontrarse desde la pedagogía. Bueno, pues creo que ha sido... Yo llevo la ausencia un poco de mi familia y debo decir que tengo mucho cariño por la Universidad Distrital. No estudié allí directamente, pero sí mi madre se graduó allí y ha sido un espacio en el que, pues desde ese amor al enseñar nos transmitió y particularmente, pues creo que ha estado ahí presente sobre todo por considerar al otro, considerar cómo es la apropiación de la música que cada uno, cada una tenemos, que es muy diversa, está tejida en nuestras experiencias vitales y que creo que cuando a veces le ponemos un poco la teoría, la técnica, pues tiene que estar en función de lo vital, de eso espiritual que la música nos provee a cada uno y que, pues el captar esa esencia es la que a mí me ha permitido recorrer y relacionarme con muchas personas y hacer de esto, de la enseñanza, pues un lugar muy bonito para seguir creciendo, para hacer tejido. Bien lo mencionabas alrededor de nuestra diversidad cultural, esa es la tarea que tenemos los maestros de artes en este momento y es conectar esas distintas formas de expresarnos que coexisten en nuestro territorio y que nos representan de muchas maneras como colombianos, ¿no? Somos colombianos desde todos esos lugares y apropiar esas maneras, pues es parte de estar abiertos con ojos, oídos, con todos nuestros sentidos. Entonces, pues eso ha sido parte de mis búsquedas personales, artísticas y de mi desarrollo profesional en distintos espacios. Entonces, en este momento particular con Mujeres Arte y Territorio, pues ha sido muy bonito específicamente por el reconocer esa feminidad en la música, que tiene unas expresiones maravillosas venidas, pues de muchas posibilidades y ver cómo mujeres jóvenes, pues que están en territorios que no siempre tienen las condiciones de formación, no siempre tienen una universidad, una entidad que les brinde esos otros conocimientos que pueden complementar, agentes que les pueden ayudar en sus desarrollos, pues logran cosas maravillosas y la idea es, pues que puedan conectarse con esos públicos, con esas formas de plasmar sus creaciones y que ya, pues también nos muestren eso, que también nosotros estamos haciendo una transformación en las estéticas, en las formas de escuchar. Entonces, pues ahí vamos todos cumpliendo un papel como el que de manera muy, muy juiciosa y muy valiosa hace la UD Estere. Muchas gracias por eso y además, sí, ahí estamos siempre visibilizando, siempre apoyando estos lenguajes que son bastante importantes para entender todo ese gran territorio colombiano. Ahora sí, Corita, déjennos conocer a Erién Corat Ortiz, la reina de la marimba, el piano de la selva. Erién, ¿cómo vamos? ¿Cómo ha sido también encontrarse con la ciudad bella y caótica de Bogotá? Hombre, ¿cómo están? Un saludo, un abrazo. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, bueno, muy contenta porque siempre la capital, pues nos recibe muy bien, recibe muy bien el sonido del Pacífico, la música tradicional del Pacífico y la marimba de Chonta, por supuesto, que es ese instrumento armónico que tenemos en nuestra región. Y además, buenísimo tener el representante de uno de los artes que da por tradiciones netamente del hombre, que es tocar la marimba, tocar también estos elementos, por ejemplo, el tambor. Y cuando se cambia esa perspectiva, dicen, no, también la mujer puede tocar y puede tocar muy bien, inclusive también mucho mejor que un hombre. Y ella es la reina de la marimba, la reina de un elemento que es fundamental para entender el Pacífico. Y además es artista que también maneja otros elementos. Y además muy arraigado hacia la tradición del Pacífico y además hacia la transformación de las mismas dentro de esa investigación y, por supuesto, de esa creación colectiva. Erién, es así como se pronuncia, ¿cierto? Erién, qué pena yo hago... Erién, Erién. Erién, Erién. Tranquila. No, es que es fantástico también entender que dentro de nuestra Colombia tenemos otras visiones también hasta de los mismos nombres y hay que pues respetar también esa tradición y por supuesto también como la herencia familiar, ¿no? Entonces, pues hay que siempre preguntar. Y bueno, entonces estamos hablando del Pacífico. El Pacífico tiene un montón de vertientes, un montón también de problemáticas desde sus tradiciones. ¿Cómo es entender desde el punto de vista del Pacífico, el Pacífico que tiene un montón de riquezas culturales, la ciudad? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, y estamos muy acostumbrados a nuestro territorio y eso toca decirlo. y vivimos contentos de ese territorio tan rico y tan biodiverso que nos ha tocado nuestro territorio de origen. Pues bueno, yo soy de Buenaventura, el principal puerto de Colombia. Digamos que para nosotros lo más importante de estar en el territorio es la conexión que tenemos con nuestra comunidad, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, amigos, que también se convierten en familia y que juntos hacemos todo ese proceso, aportamos ese proceso de salvaguardia de las manifestaciones culturales, que es algo que tenemos muy arraigado en nuestros territorios. Así que creo que lo más bonito es abrir esa sensibilidad, a pesar de todas las problemáticas que tenemos de todo este contexto que ya conocemos, el conflicto, todo lo que nos daña nos daña y nos perjudica este conflicto armado en nuestros territorios, pero siempre es, siempre es, digamos que esa sensibilidad a la que se despierta de estar en comunidad, de hacer música, de hacer esos cantos tradicionales con nuestra gente, que han sido pues también parte de esos procesos de resistencia y de resiliencia en el territorio. Eso es muy importante, ¿no? La resiliencia, la resiliencia es una palabra muy fuerte, es una palabra que tiene un montón de cosas y creo que ahí está muy implícito también el arte, porque el arte también es fundamental para pasar la página, para decir, sí, hubo un conflicto, hay un montón de problemáticas, pero lo más importante es que el arte, la cultura como tal y también estos espacios como mujeres, arte y territorio expresan también la visión de sus protagonistas. Erién, muchas gracias por ser parte de la UD de Serio y gracias también por su talento, de tocar la marimba es sensacional, yo creo que alguno de mis sueños frustrados será tocar marimba. No hay que recuperarlo, hay que recuperar ese sueño. Claro que sí, claro que sí, Erién. No, total, muchas gracias a ustedes de verdad por esta invitación y bueno, los esperamos ahí en el concierto el día de mañana a partir de las 12 del mediodía. Entonces ya tenemos una invitación mañana 27, tendremos cuatro. Agendadísimos, no se lo pueden perder. No, fantástico, fantástico, entonces ahí ya tendremos los datos en nuestras redes sociales para que no se pierdan estos grandes conciertos. Y bueno, entonces estábamos en, precisamente con Erién, que ella es representante del Pacífico Medio, pero ahora nos vamos a caminar un par de pasos, supuestamente un par de pasos, pero vamos a irnos al Pacífico Frontera Nariñense y nos vamos a encontrar con Lina Montaño. Lina, feliz tarde, gracias por acompañarnos en Música y Músicos de Colombia. Por ahí sí está Lina. Bueno, ya lo sabemos, en este momento estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook la UD 90.4 FM Serio. Si usted quiere dejar alguna pregunta, quiere unirse a la conversación, puede escribirlo ahí, en nuestro live y por supuesto también puede unirse a través de nuestro Twitter, el arroba la UD de Serio. Lina, feliz tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos acá un problemita técnico. No, no, no. Nos estamos trasladando, entonces, ¿cómo están esos ánimos para el concierto mañana? No, fantásticos, ya estamos aquí prendidos. Ah, bueno. Sí, claro. Porque los esperamos a todos, están cordialmente invitados. Vean, ya nos están uniendo al viaje, ya somos parte del staff en este momento, en nuestras redes sociales usted puede vivir esa experiencia, esa es pura inmersión y lo bello de Zoom, lo bello de la nueva tecnología. Bueno, Lina, Lina, feliz tarde y gracias por ser parte de Música y Músicos de Colombia. Vaxen, ¿qué significa Vaxen? Yo tengo muchas manos en la boca. Vaxen es un nombre de una connotación que tiene mucho que ver con lo espiritual, pero también con lo social, con la tradición y demás. Buenísimo, buenísimo porque ahí también nos incluye a todos, ¿no? Sí, genial. Claro, porque podemos ser parte de la misma cultura del Pacífico, volvemos y decimos, pero podemos estar viviendo en Bogotá perfectamente y eso es lo más lo más enriquecedor de una cultura pluriétnica como ya lo habíamos resaltado de Colombia. Bueno, ella se va más hacia el urbano, va más hacia el hip hop. La ciudad, la ciudad es un elemento muy importante para entender el hip hop, bueno, el rap y bueno, todas estas variantes que se han construido paulatinamente en el mundo y entender también las formas, las estéticas ha sido un elemento fundamental para el compromiso de diferentes actores como lo es Lina Montaño. Pero, ¿cómo es la ciudad? La ciudad cambia, estamos en Colombia pero las ciudades cambian, las estéticas, las formas como nosotros nos expresamos. ¿Cómo ha sido también ver en una ciudad tan caótica y bella como es Bogotá? Ya tengo la segunda oportunidad de estar acá en esta ciudad tan maravillosa y por supuesto que sí, a la hora de interpretar y demás podemos ver que en la ciudad el contexto de las letras de la música y demás es un poco más macro y podemos ver específicamente dentro de los territorios como nosotros tratamos temas ya más puntuales que por estar situados puedes ir en la capital tú no alcanzas a dimensionar las problemáticas puntuales de los territorios entonces pienso que la diversidad la multiculturalidad nos lleva a nosotros como a comprender la realidad de este país como a verlo desde diferentes posiciones no solamente desde la capital que chévere sino también ve esta es la realidad de Tumaco esta es la realidad del Pacífico del Amazonas del Guaynido muchos lugares del país eso es fundamental entender desde su visión desde la persona que está tocando o la persona que está cantando esas visiones no todo es problemática también podemos resaltar elementos que solamente se hacen ahí y eso es lo fantástico lo fantástico porque ahí podemos también amar por ejemplo no sé algún alimento podemos también amar lo que es alguna alguna el hablado el hablado es fantástico me parece fantástico como hablan en el Pacífico es están en nota mucha energía siempre están ahí hablando además primero hablan muy duro que eso es también un talento bueno ella es Lina Montaño ella es representante del Pacífico con frontera en Nariño que eso también es otra otra mixtura bastante interesante esos elementos afro pero también con los elementos indígenas y ya pues ya yéndose hacia el Nariño y que el Nariño también tiene una formación más hacia Ecuador entonces pues ahí está esa mixtura que podemos vivir mañana 27 de octubre vamos a coger un avión vamos a ir en vuelo charter a Catatumbo y nos vamos a dirigir a hablar con la gran Lorena Blanco Lorraine ¿Lorena anda por ahí? Lorraine Lorraine estamos al aire en música y músicos de Colombia estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook la U90.4 FM Estéreo y hoy estamos hablando de una expedición sensorial una expedición que tiene como protagonistas a cuatro mujeres que han estado en un proceso para visibilizar desde el arte el territorio para visibilizar a la mujer como tal esa protagonista la creadora de ese tejer de ese tejer de historias ese tejer también de tradiciones de visiones humanas para entender el territorio por ahí está Lorraine ¿sí? hola Lorraine bueno mientras hacemos conexión estamos al aire en música y músicos de Colombia usted puede unirse a la conversación a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra línea de WhatsApp 305-365-0529 mujeres arte y territorio 20 mujeres que le aportan en materia musical para visibilizar a las regiones Lorraine feliz tarde listo buenas tardes ¿cómo vamos? ¿cómo ha sido entender la ciudad Bogotá? Bogotá tiene un montón de visiones intenso ha sido muy intenso ¿sí? ¿ya había venido antes? en alguna oportunidad pero no no había tenido pues la oportunidad de pasearla no, es que realmente Bogotá es magnífica dentro de muchos muchos conceptos por ejemplo para entender el hip hop o el rap creo que Bogotá es esencial y es uno de los pilares para verse a uno más dentro de de la visión del territorio colombiano sí, porque es una construcción y creo que Bogotá como que agarra o tiene un montón de de elementos de todas las de todas las ciudades de todos hasta posiblemente de toda Latinoamérica entonces pues esto es un momento mágico para entender por ejemplo el hip hop o entender también un montón de músicas para para ir evolucionando a futuro ¿no? y Lorena nos está dando una propuesta norte santanderiana a través del rap yo siempre he tenido el concepto que el norte santanderiano o el norte santanderiana siempre tienen un carácter fuerte eso es verdad no pues nomás un poquito entonces ahí está el carácter del hip hop desde el norte de Santander Lorena Blanco Lorraine que ella también plantea una reflexión una conciencia sobre las relaciones personales en los jóvenes de la región el rap el hip hop es muy importante también para la construcción del joven del joven actual porque no solamente volvemos y decimos no solamente habla de la de las problemáticas ¿no? también hay que visibilizar hay que resaltar todos estos 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 talentos solamente que se tienen en los jóvenes ¿no? Lorena bueno y hablemos un poco más de la música ¿qué nos vamos a encontrar mañana? bueno mañana nos vamos a encontrar un poco el tema de del territorio lo que nosotros queremos es mostrar nuestro territorio eh contar un poco eh por medio de la música lo que es nuestro pueblo nuestra tierra además de eso el talento que todas estas mujeres y compañeras que están compartiendo conmigo tienen es gigante y pues somos gigantes ya somos poderosas y además de eso pues también invitar a las personas a que a que sean un poco más empoderadas y salir adelante sin miedo al éxito sin miedo al éxito esa es la gran la gran la gran frase ¿no? sin miedo al éxito sin miedo a arriesgar porque el que no arriesga pues no gana bueno bueno Lorraine gracias por estar aquí en Música y Músicos de Colombia y nos vamos a trasladar ahora a Montes de María nos vamos a encontrar con el Buyerengue muchas gracias nos vamos a encontrar con el Buyerengue y nos vamos a encontrar con una artista fantástica que se llama Jessy Pérez Jessy Pérez también nos está acompañando hoy en Música y Músicos de Colombia recordemos que estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook a través de nuestro Twitter y si usted quiere unirse a la conversación puede escribirnos en este instante a través de nuestra línea de WhatsApp 305-365-0529 hoy estamos hablando de una muestra o de una expedición sensorial para entender los territorios precisamente Montes de María Catatumbo Pacífico Medio y Pacífico Sur junto con esa frontera nariñense entonces ahora vamos a hablar con el Buyerengue el Buyerengue es muy importante déjeme decirle Jessy Jessy el Buyerengue ha traspasado fronteras gracias a diferentes artistas Petrona Martínez Totola Mompocina que han marcado la historia de una manera fantástica y han resaltado muchos elementos de la tradición colombiana y el Buyerengue tiene una carga y también un peso bastante importante tener en los hombres el Buyerengue es decir usted es muy muy importante para Colombia Jessy gracias por ser parte de Música y Músicos de Colombia y gracias por mucho talento buenos días les habla Jessy Pérez cantautora del municipio de María la Baja la zona baja de los montes de María y pues sí eso que tú estás diciendo es cierto Petrona Martínez es nuestra referente la reina del Buyerengue Totola Mompocina pero queremos artistas jóvenes porque la juventud también tiene talento y eso es lo que Jessy Pérez quiere mostrar vengo aquí en representación de todas las cantadoras los cantadores tamboleros y bailadores de mi género del Buyerengue buenísimo buenísimo porque volvemos al mismo punto de las tradiciones y pues el Buyerengue tiene unos elementos que son un poco un poco estructurales por ejemplo si vamos a tocar el Buyerengue según la tradición la persona que toque la tambora o que toque algún otro elemento dentro de esa agrupación tiene que ser familiar de la persona que está cantando sino pues no hay una formación y bueno no se le permitía durante esos procesos de arraigo cultural eso es casi históricamente hablando pero ahora con la evolución de las cosas la evolución de los nuevos elementos de los nuevos talentos pues esto se ha ido transformando y admiten a diferentes diferentes personas que no tengan que ver con esa tradición o ese linaje de la música ser parte de esa muestra cultural e inclusive no solamente que sean parte del territorio nosotros siendo citadinos también podemos ser parte de esa construcción y por supuesto pues ser parte de la historia del Buyerengue y Jessy dice algo muy importante los jóvenes los jóvenes son el mañana y pues el Buyerengue lastimosamente un momento donde más o menos unos 50 o 40 años donde el Buyerengue no era relevante en el caso de Totó la Momposina Totó la Momposina fue invitada en el año 1991 a Real World Studios que eso queda en Europa precisamente creo que es en el Reino Unido y la invitaron y allá quedaron asombrados realmente amaron lo que es ser cantadora lo que es ser también aprendiz lo que es también ser profesora entonces pues esos elementos en ese entonces eran grandiosos realmente rompían un montón de paradigmas rompían un montón de cosas y cuando venimos en la misma época en 1991 el Buyerengue no era sonado en las grandes ciudades y eso pues eso es un poco triste en la historia cultural colombiana pero ahora existen los jóvenes los jóvenes que también le apuestan a la tradición como lo es Jessy Pérez que ella es una artista integral que busca la proyección y el crecimiento de este ritmo del Buyerengue como tal desde los Montes de María tanto desde las composiciones porque ella también es compositora ¿cierto Jessy? Sí señor lo que te estabas diciendo es muy importante en aquellos tiempos el Buyerengue no había evolucionado mucho y es verdad el grupo era conformado por familiares ahorita no ahorita el Buyerengue se ha tomado toda Colombia y por qué no el mundo y todo el mundo está haciendo Buyerengue tú vas a los festivales y encuentras gente del interior haciendo Buyerengue muy bien muy bien que yo los felicito porque es que el Buyerengue es de todos y pues sí soy compositora tanto mis propias canciones lo hago a diario de lo que me va pasando día a día eso es lo mejor de todo resaltar la cotidianidad y si volvemos a los tiempos de antaño por allá en los años 50 en los años 60 los grandes compositores componían con lo que veían y podía ser algo supremamente poético como ver caer alguna cascada o también entender el río hasta ver las problemáticas de todo un pueblo y eso es lo fantástico creo que están los elementos clave para entender la composición de toda Colombia desde la cotidianidad Jessy gracias por ser parte de Música y Músicos de Colombia y gracias por tanto talento gracias por el Buyerengue gracias a ustedes por la oportunidad aquí un abrigo para que no se pierda nuestro concierto mañana este Buyerengue lo hice el año pasado con toda la problemática que estaba pasando en Colombia y pues les voy a cantar un pedacito Colombia querida hoy te canto yo no quiero más muertos quiero educación yo quiero la paz para la humanidad ya no más fusil quiero libertad están todos cordialmente invitados buenísimo ya con eso ya nos cautivamos ahí estamos aplaudiendo todos claro gracias claro que sí bueno Jessy gracias gracias por esa muestra musical yo ya creo ya estoy agendado ya estoy agendado ya nos vamos a ver mañana 27 de octubre a las 12 y 30 pm ellos están ellas perdón estarán dando ese gran conciertazo en el auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional de Colombia a las 12 y 30 tenemos una cita con estas grandes exponentes y ellas pues ya estaban desde el 25 de octubre por aquí rondando en Bogotá vamos a volver ahora con Dora Carolina Corita Rojas Corita Corita parece fantástico como el Corita no combinan los dos los dos elementos el Dora con Carolina eso es fantástico estamos al aire en música y músicos de Colombia gracias por ser parte de la UDA Estéreo gracias por estar ahí presentes en nuestras redes sociales en nuestra línea de Whatsapp 305-365-0529 y por supuesto también en nuestro diálogo 90.4 FM Corita parece fantástico como le dicen Corita bueno pues yo creo que quedaron muy motivados además para seguir estas cuatro chicas en sus redes sociales en su música en lo que nos están contando con lo que nos están conectando que son cosas muy lindas de la tierra de nuestro país de nuestra diversidad exactamente son elementos que valen la pena resaltar y siempre estar en contacto que eso es lo más importante en contacto nunca perderlos de vista y tenerlos ahí en ese radar musical en el radar que tengamos a través de lo que es entender la música de Colombia entonces Corita muchas gracias por la invitación así que mañana tenemos una cita mañana 27 de octubre tenemos una cita a las 12 y 30 de la tarde donde van a dar un conciertazo espectacular en el auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional de Colombia y de paso pues ahí se dan la rodada en el Museo Nacional que es fantástico también bueno muchas gracias a ustedes un saludo a Dani que siempre es bueno un comandante ahí de todo ese grupo tan maravilloso de comunicadores y de personas que trabajan en el auto estéreo entonces pues gracias por brindarnos este espacio y nos esperamos nos vemos entonces mañana y bueno y en otras emisiones del programa de música y músicos de Colombia así así no estaremos súper expectantes de lo que va a suceder mañana y además con todas las músicas que nos estamos encontrando gracias a las mujeres desde sus territorios recordemos es mujeres arte y territorio una nueva propuesta una propuesta que vincula a todas las mujeres que hacen parte de esa construcción social desde su perspectiva desde su tierra entonces pues aquí está la invitación expedición sensorial donde nosotros vamos a tener una inmersión bastante importante visibilizando cuatro talentos en este caso ya mañana serán o en otra ocasión serán muchas más mujeres y estaremos no sé enamorados cada vez de la cultura colombiana gracias Corita gracias a también a Eiret a la reina de la marimba también por ahí gracias a a Lina Montaño a Jessy Pérez y a Lorraine grandes talentos que hacen parte de la historia musical de Colombia 12 del mediodía 46 minutos vamos a cerrar en este instante nuestra línea nuestra perdón nuestra transmisión de Facebook y de Twitter y nos vamos a dirigir ahora a nuestro día los 90.4 FM este día estábamos escuchando Afro Sound esta canción se llama No es fácil no es fácil no es fácil también entender la visión lo más importante es hacer ese plano de inmersión así como cuando uno entiende el inglés así que vamos a cerrar en este instante nuestro Facebook nuestro Twitter y vamos a darle la bienvenida a esta canción que se llama No es fácil de afro